...y yendo como ganado para los actos que hacen. Sergio, usted hizo una denuncia por estas horas que mientras usted estaba en la cárcel dijo, detectó que la Cámpora estaba armando como un ejército con presos o que cuando salían presos... Sí, vos sabés que es así, yo me enteró de casualidad. Es una acusación muy dura, ¿tiene prueba usted? Sí, totalmente, porque además ya... ¿Y lo que objetivo? Mirá, es así. La gente de la Cámpora envía a la cárcel, es decir, van casi todos los días, algunas mujeres militantes de la Cámpora, que cobran un sueldo importante en su sitio del Ministerio de Desarrollo Social, a trabajar con los presos. El trabajo que hacen es de organización, los van seleccionando, seleccionan algunos de distintos pabellones y conforman, dentro de la cárcel, una organización que se llama Batallón Militante. Ese Batallón Militante... ¿Dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel. Forma por presos, ¿no? Y vienen estas dirigentes de afuera, ¿viste? Que los... ¿Con qué objetivo es? La idea es que el día de mañana, a medida que vayan recuperando su libertad, vayan a las villas o los barrios marginales, donde la inmensa mayoría proviene, a reclutar otros militantes. Lo que yo digo... A ver, la actuación de este grupo dentro de la cárcel es muy perversa, porque es un grupo que decide quién participa de una actividad recreativa, quién tiene un beneficio... Pero no es ningún formado, digamos, ¿será un grupo ideológico o qué es? A ver, cuando vos formás un grupo... A ver, puede haber algunos porque están procesados que sean inocentes, pero cuando vos formás un grupo de... Es decir, vos convocás un grupo de delincuentes, digamos, corres serios riesgos. ¿Pero tienen prerrogativas especiales dentro de la cárcel? Sí, 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 increíbles. Es más, de hecho, la gente de la cámpora entra y camina por ahí adentro, hace y deshace. ¿Pero y usted cómo se dio cuenta? Porque los veía, me los crucé. Me los crucé porque he tenido... ¿Y a quién se cruzó? ¿Conocidos? Tanto a la gente de este batallón militante como a las mujeres estas que mandan la gente de la cámpora que, hasta donde yo sé, vienen gente que viene mandada por El Cuervo o por La Roque. Pero, a ver, es la fantasía siempre de tener su fuerza de choque propia. Así como en algún momento, viste, otras organizaciones armaron sus grupos de choque o algunos sindicatos tienen su grupo de choque. A ver, las cárceles hoy, hay situaciones que te puedo asegurar que no se daban en la época de la dictadura. Hay mucha gente que va a hacer un trabajo asistencial, solidario o espiritual adentro de las cárceles. Sí, sí, yo no. Te digo, hoy en las cárceles hay hambre, hay un nivel de miseria, de abandono, de falta de alimentación, de falta de atención médica. Yo hice una denuncia... Esto se ha denunciado, se ha denunciado por organismos defensores de derechos humanos en la Argentina. Y yo hoy fui a hacer una denuncia penal ante el juzgado del doctor Bonadio por todas estas cuestiones, digamos. Entonces, la cámpora, que hace trabajo social, pasa alegremente frente a eso, se puede estar muriendo un detenido por falta de asistencia médica, pero yo lo que le interesa es reclutar militantes. Usted sabe que muchos dicen, bueno, Joclender salpica, acusa para todos para no afrontar su situación frente a la justicia, que es difícil porque se afanó los fondos de las madres. Terminan diciendo muchos de ellos. Es mentira. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. Vos o tantos otros medios, cuando se demuestre que... A ver, mañana te puedo traer pilas de documentación, ya está acreditado que no tengo una Ferrari, que no tengo la infinidad de cosas que decían, y que no falta un centavo. Muy bien. ¿Y si no falta un centavo, por qué se organizó? Le van a dedicar el mismo tiempo, el mismo espacio en los medios, para decir, Joclender tenía razón. En esto nos equivocamos. En esto tenía razón. Bueno, nosotros nunca lo acusamos. A usted le consta que acá le hemos dejado hablar. Lo que digo, el día de mañana, cuando esta causa, ya sea porque este delincuente haya clausurado el sumario ahora, o porque lo haga dentro de un año, o porque un día la Cámara diga basta de tantos disparates. ¿Pero entonces que fue ineficiencia de Ebe de Bonafini en la administración? No. ¿O la plata no faltó y a usted le cargaron un mote? A ver, plata, durante mi gestión, y hasta el tiempo que estuvo mi hermano, y hasta donde yo sé, porque yo no llevaba a la administración, pero hasta donde yo sé, nos faltó un mango. Al contrario, se hacían milagros. Sí, se sostenían desde la fundación, por decisión de las madres, y de los familiares de las madres, porque yo, a ver, Sergio era el que mandaba, yo diseñaba viviendas, construía, diseñé un proyecto social y de construcción, pero todo el resto de la fundación yo no lo dirigía. Las madres sí, pero las madres decidían si había que pagarle los pasajes a Cuba, a Ebe y a su hija. Dice que Ebe dijo que nunca viajó, que se pagó los viajes. Está la documentación en el juzgado, ya secuestrada por el juez, y está ahí, de por lo menos tres viajes de Alejandra a Cuba, uno con un amigo, otro con su novia, y otro sola de 45 días. Es decir que Alejandra... Más viajes a Ecuador, más vacaciones... Para usted, Alejandra Bonafini, tendría que estar equiparada a la misma rango de investigación que el juez le puso a usted? No, muchísimo peor, porque ella es funcionaria pública, porque yo puedo justificar mi patrimonio con mis ingresos, ella de ninguna manera. Es decir, se le compró un departamento de 90 mil dólares, una casa de 384 mil dólares, las tenía las dos, no es que vendió una para la otra, una camioneta 4x4, computadoras, un sueldo que se le pagaba a la fundación, manejaba, trabajaba en la fundación y en el Ministerio de Desarrollo Social. Gestionaba los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social y los administraba desde la otra punta de la fundación. A ver, estamos todos locos. Yo no soy funcionario público, ella sí. Sergio, gracias por estar también aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Y por supuesto vamos a seguir y bueno, vamos a seguir atentamente a esta decisión a ver qué ha tomado Servides y qué va a resolver la Cámara. Yo creo que es un error, eso es una locura, porque eso no puede ser. Bueno, gracias Sergio por estar también aquí con nosotros. Sergio Soclender, ¿Tenemos pausa o ya nos despedimos? Bueno, gracias por todo. Hemos estado hoy con otro programa fuerte, con toda la actualidad y como siempre nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 o con los temas de actualidad siempre con voz propia. Gracias.